Estamos en comunicación con ella y con su mamá, con Florencia y con Pilar. Ellas mismas nos van a contar cómo lo están viviendo. Primero saludarlas, agradecerles estos minutos y felices de que puedan contar ustedes mismas cómo lo están viviendo y sobre todo vos, Flor. Bueno, Delfina de acá de Telefe Bahía te saluda y bueno, ya queremos saber cómo estás, cómo lo estás pasando en este momento. Buenas noches, Delfina. Buenas noches a todos. La verdad que estoy bien, estoy bastante bien en recuperación. Y bueno, esperando a Itana. Ya la vas a ver, se sabe eso, queremos de alguna manera saber si está la fecha, si tienen ya el viaje programado, si hay un momento o están todavía a la espera de alguna definición para ese encuentro. Ella ya está de alta, está en casa, está con su tía, con su abuelo, con su primito y si sale todo bien, mañana viaja para acá. O sea que mañana sería el momento del reencuentro, imagino lo que estarás contando las horas. Sí, sí, con todas las horas de la semana pasada que me dijeron que iba a dar el alza. Pero bueno, ya ahora de estar un mes sin ella, a que falten menos de 20 horas, es una ansiedad que tengo y bueno, la felicidad que tengo en mi vida. ¿Qué te imaginas desde ese momento que se viene? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo imaginás? No, la verdad no me imagino mucho. Sé que se me van a caer las lágrimas y que la voy a querer agarrar y besar toda, pero no me puedo imaginar el reencuentro. Pilar, vos sos su mamá, ¿cómo lo estás viviendo esto también? Porque estuvieron en una situación realmente límite también como familia, ¿no? ¿Cómo es tu mirada de todo lo que pasó? ¿Qué tal, Delfina? Buenas noches. La verdad que ahora es ya más distendida, pero pasamos momentos muy duros, que ustedes fueron testigos de eso. A nosotros nos tocó estar acá al lado de ella, pero fueron momentos muy, muy duros. Y bueno, compartiendo ahora la ansiedad con Flor de la ciudad de Aitana. Flor, recordanos, para también aprovechar, para brindar esta información que es importante en cuanto a la prevención o a las situaciones que se pueden dar de salud. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Cómo arrancó todo? Bueno, yo... Esto me pasó el viernes, ¿no? Viernes. Y en esa semana yo andaba muy descompuesta, vomitaba mucho, no toleraba nada. Y bueno, esa noche del jueves me fui a dormir y me sentía muy descompuesta. Y bueno, la avisé a mi mamá y ella llegó al hospital. Y de ahí yo no me acuerdo más nada qué pasó. Allí mismo te detectaron ahí, hicieron el diagnóstico del síndrome. Me imagino, no tuviste ningún síntoma previo más allá de esa descompostura, digamos. Fue todo esa noche y después ya estabas en el hospital. Claro, sí, tenía descompostura nomás. Y después, bueno, después de esos días que pasó todo esto, no me acuerdo de nada. Y los primeros días de mayo cuando desperté, bueno, desde ahí ya empiezo a recordar todo lo normal, digamos. Y bueno, y ahí me contaron todo lo que había pasado. ¿Qué pudiste reconstruir de todo lo que viviste hasta ahora? Hay que incluir también porque recibiste un trasplante de hígado. Sí, sí, también, es decir, por así, si quieren, les cuento un poquito cómo fue. Ella no recuerda mucho la situación. El viernes, el jueves por la noche, ella se apuesta a descompuesta. Después, 21 de abril. Y el viernes a la madrugada, yo ya la llevo al hospital de Baperón, de Punta Alta. Y de allí es trasladada de urgencia en la ambulancia al hospital Pena de Bahía Blanca. Que es donde nos comunican que desarrolla el síndrome de gel. Que nosotros no teníamos idea de qué se trataba. Y bueno, allí nos explicaron. Ella, inmediatamente, luego de la cirugía de cesárea de urgencia, queda en coma. Así que es por eso que no recuerda detalles de lo que pasó. Pero sí, bueno, fue sometida a un trasplante hepático el día domingo a la madrugada. Ella entra en lista de emergencia nacional. Porque realmente, si el órgano no llegaba, esta corría riesgo de vida. Es dramático realmente lo que vivieron. Es difícil imaginar tus zapatos también, Pilar, con esto, ¿no? Con tu hija. Sí, sí, porque, bueno, como en todo embarazo, uno sueña la llegada del bebé, cómo va a ser la descompostura, acompañarla en los momentos del preparto. Y bueno, esto se desarrolla un mes antes, de forma repentina. Incluso los profesionales nos explicaron que es un síndrome que aparece de forma súbita. Casi sin ninguna alarma. La que podría haber sido es una hipertensión que ella jamás la tuvo. Y tuvo un embarazo totalmente normal y controlado. Así que fue un momento que, en nacimiento de Aitana, lamentablemente no lo pudimos disfrutar. Pasamos de la desesperación de tener una urgencia a pasar a riesgo de vida de flor y tener que alejarnos de Aitana, dejándola allá, nosotros acá en Buenos Aires. Fueron realmente días muy tristes, muy dramáticos. momentos en que no sabíamos, es decir, todos los médicos nos decían no sabemos si llega, no sabemos si llega al avión, no sabemos si llega al trasplante. Horas antes del trasplante, este síndrome también le afecta al cerebro, por lo que le tienen que hacer una craniotomía. Y bueno, se complicó un poquito más y ya no estaba realmente en condiciones de pasar esa operación de su cerebro. Y bueno, fue todo mano de Dios. Mano de Dios que bendijo a los médicos y que le dio la oportunidad a ella de estar en la vida, ¿verdad? Es tremendo, realmente es una pesadilla, ¿no? Es una película de terror, si se quiere. Y qué bueno que tengan esta nueva oportunidad. Florencia, vos ahora, ¿cómo estás, digamos? ¿Tenés que seguir yendo a la clínica, al hospital? ¿Cómo es tu pronóstico? ¿Qué se sabe de tu estado de salud? Sí, estoy yendo uno o dos veces por semana a control. Y bueno, el último estudio lo tuvimos el lunes, que dieron mejor, así que va todo encaminado, por suerte. Y gracias a Dios, obviamente. Bien, te vas a seguir recuperando allí. Digamos, no hay plazos de un alta definitivo. Es hablar muy pronto de eso. Sí, es muy pronto todavía. Por ahora son controles semanales y bueno, después se verá más adelante. Así que sí, por ahora permanecemos acá. Pilar, imagino que... Pilar, imagino que ha sido un desafío también para ustedes dejar sus vidas, me refiero a vos, a tu marido también, a tu pareja, digo, dejar todo para mudarse a Buenos Aires, instalarse ahí también por tiempo indeterminado. Fue también crítico en ese sentido, ¿no? Sí, sí, porque nosotros más vinimos para acá y allá, bueno, que el resto de la familia fue programar todo sobre la marcha, porque, bueno, mi marido tiene un problema visual, tiene disminuido visual, así que necesita de una asistencia. Una de sus hijos se mudó a mi casa con su neñito a vivir para poder asistirlo. Así que, bueno, fue un cambio muy grande. Es decir, en medio de la angustia dejar todo allá, no saber cómo iban a ir las cosas. Pero, bueno, gracias a Dios tenemos una familia maravillosa, amigos que nos apoyaron. Todo se sincronizó a través de la moto. En su momento, recuerdo también que se habían impulsado algunas colectas solidarias, digamos, ¿siguen también necesitando esa ayuda, ese soporte económico, o por ahora eso está resuelto? Nosotros estamos realmente solventándonos con esta colaboración. Ya alquilamos el primer mes, ya terminamos de alquilar el departamento que estaba cerca del Pagadorón, pero no se adaptaba a las necesidades de salud del flor. Así que ahora nos mudamos a otro departamento donde nuevamente hicimos un contrato mensual. Los contratos mensuales son bastante altos acá en Buenos Aires. Los consideran temporales, como si no sean vacacionales. Así que nos estamos solventando con la ayuda de quienes se han dado. Bien, recordamos entonces que se siga comunicando la gente con ustedes. Había redes sociales, hay forma de ubicarlos para acercar alguna ayuda, entonces. Sí, 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 siempre estuvieron publicadas las cuentas mías y siempre se nos ponen en contacto la gente porque necesitamos algo más. Perfecto. Bueno, Florencia, ya para liberarlas y agradecerles una de las últimas preguntas, ¿cómo definirías todo esto que estás viviendo? ¿Lo que pasaste? ¿Lo de ahora? ¿Lo que pudiste reconstruir? ¿Lo definiría como un milagro? ¿Vos lo viviste así? ¿Es realmente un milagro? Ni más ni menos, sí. Porque pasé a, bueno, perdón por la palabra, pero pasé a casi morirme a ahora estar charlando con todos ustedes y agradeciéndole a cada uno por todo lo que hicieron por nosotros. Sí, no, no, realmente es impresionante y es una gran noticia que nos pone muy felices a todos. Agradecerles nuevamente a las dos por estos minutos para conversar y, bueno, a la espera de ese encuentro tan esperado, ¿ya viste alguna foto, viste alguna imagen de ella? ¿Te pudieron pasar algo o no sabés nada de tu Beba? No, sí, sí, me pasaron un poco. La tía y cuando la médica la dejaba, le hacía una idea llamada. Bien, o sea que ya hay una información que se filtró, entonces. Impresionante, muy bien, me parece bárbaro. Florencia y Pilar, un abrazo enorme. Bueno, desde ya que vamos a seguir pendientes para que se logre también lo que es el alta definitiva y puedan ya empezar una nueva vida con Aitana. El agradecimiento y el abrazo para ustedes. El agradecimiento es nuestro. Gracias, gracias por el contacto y gracias a toda la gente que ha estado pendiente de nosotros. Gracias. 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 Gracias.